Con la E P, la P con la I P, la P con la O, está difícil. Vos mismo abusero, hijo de tal... El martes. Ahí estaba llamando a avisar a todos que salgo el martes, en vez de no te aburras. No, no, sí, digo, estoy mareado de tanto madrugazo. ¡Al aire! Todos los días. Córtale, córtale, no le saques, amor. ¿Sabes qué pasa? Quiere aprovecharse de nuestro rating y sintonía, como vamos a estar el miércoles. Quiere heredar el espacio del martes del impostor. Así es, amigos, desde la próxima semana, ya saben ustedes, a la misma hora y por el lindo canal. Pero los miércoles, ¿no es cierto, tambor? No le veo lo grandioso o no. Buenas noches, amigo. ¿Cómo haces? ¿Qué son los cantares del alma, Paulita? Ay, perdón. ¡Vlooper! Y llegó el momento, momento, sin gallo, porque es corto y no es gallo. ¡Puch, qué sangre! Me hable de quién se va a estar.